Estamos todos puestos pa montar jaleo, con un bardeo Pegao a ti como un mafeo aleo, te pasas el día llorando como calimero Tengo más taras que una tana poniéndose a cero, piso barrio obrero Te estoy cavando el agujero, estoy cerrando puertas pero pillándome los dedos Solo quiero quemar papeles y quemar maderos, no le hables de oro a mida ni de estrellas marinero Te has quedado sin plazo, pegué el braguetazo, me daba consejo y yo nunca le hice caso Estaba todo tenso y se rompieron los lazos, le hice dos nudos y se hicieron escasos Tuvías de más, yo los condos y el caso, dame una amistad, RR en el vaso Mirada perdida, esperando algún cambio, a un día vendría, yo estaría conmigo en el bar Yo no vivo en Michigan, pero me quieren chingar, estoy con los míos en el barco parejo sin batir ¿Dónde están los tuyos? Te veo sin ganar, te imagino el próximo día con David Big Bang Yo llego tocando el timbal, no sé si más del yin o el yang, se comen los mocos gochan, luego vienen a reprochar A mí me duele una pecha, pero la suerte ya está hecha, no estoy pensando en fichar, pero quién sabe Dios diga No voy a abrir la cabeza en el estudio, joder, esto sí que suena sucio, lo hacemos sin querer Yo, no sale único, yo, nuestra mierda es natural, todo orgánico No me des esa mierda si tú la compras tercera, nosotros jodemos clase alta no media No me puedes encontrar en el barco en el media, fumando la Qs que no viste competí en primera Me duelen los pulmones de tanto fumar, pero miro para el mar y me prende otro más Esta mierda no se puede evitar, mami estoy empezando a evitar No me des esa mierda no miro para el mar y me prende otro menos